Compá Luis, échese una rulita para todas las muchachas hermosas compáre Para todas las chiquititas hermosas, bonitas, que son un 10 Esta canción es para ustedes y dice más o menos así Los Mitre con la banda Costa de Oro, Marqueles, viejones, ámano Compá Muñez Sé que tú eres un 10 Pero de mi mano serías un mil Creo que ya te imaginas lo que siento por ti Y yo sé que tú también Tienes amor guardado para mí Y ya lo comprobé con los besos que te di Y es por eso que hoy Te confieso que yo Me imagino contigo siendo más que solo amigos Este tiempo vivido hace que sobren los motivos Te has vuelto lo más importante en mi lista de prioridades Y es que en días y noches yo no dejo de pensarte Quiero estar contigo agarraditos de la mano Mi intención es amarte como nadie más te ha amado Y que juntos los dos Sanemos todo lo que hay que sanar Y es por eso que hoy te hago la pregunta mágica Si tú quieres comenzar ¿Y qué dices chiquitita? Nos arriesgamos Y así suenan los mites Salucite Y si con esta no cae no sé con cuál Y que suene la costa de oro viejones Me imagino contigo siendo más que solo amigos Este tiempo vivido hace que sobren los motivos Te has vuelto lo más importante en mi lista de prioridades Y es que en días y noches yo no dejo de pensarte Quiero estar contigo agarraditos de la mano Mi intención es amarte como nadie más te ha amado Y que juntos los dos Sanemos todo lo que hay que sanar Y es por eso que hoy te hago la pregunta mágica Si tú quieres comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!